Música Que tal hermanos como estan? Aqui les habla su porción Y esperen encontrarnos demasiado bien El dia de hoy como ya saben Mis hermanitos ya estamos en la Super preciosisima Llegada de este juego que la va a romper Va a cambiar todo lo que conocemos actualmente De la saga, si mis hermanos estamos Hablando de leyendas Pokemon Arceus o Pokemon Legends Arceus como ustedes quieran decir El resultado es el mismo Pero no importa antes de iniciar este Hermosísimo y precioso video Les voy a estar pidiendo que por favor si fueran Tan tan amables De estarse suscribiendo aqui al canal Porque gracias a eso vamos a seguir creciendo Como el Puma Papu como el Puma Y pues bueno no les demos Largas el dia de hoy Tio Genio les va a dar el video Bastante rapido para que ustedes no pierdan Tiempo yo gane mis suculentos Like y digan Tio Helion fuiste conciso Fuiste derecho y asi me gusta Asi que pues bueno Coleguitas como ya sabemos Aqui en este juego No vamos a tener de Iniciales a lo que Viene siendo el trio original Que nosotros estamos conociendo Estamos hablando de Piplot, Torwick y Chinchar Si mis hermanitos en este juego No iniciamos con ellos Iniciamos con Cyndaquil, Rowlet Y por ultimo este Losjawot Que viene siendo El ultimo De este trio suculento De el antiguo Hisui Asi que bueno Que vamos a hacer Tio Helion Para conseguir el trio Que nosotros conocemos Piplot, Torwick y Chinchar Pues muy sencillo mis hermanos Les voy a estar dando Los mejores tips Y ubicaciones exactas Para que ustedes Los puedan conseguir Ya que este juego Se hace suculenta Entrega Para que nosotros Los podamos atrapar De forma salvaje Asi que posiblemente Si nosotros queremos Una de esas Hasta Shiny Nos van a terminar saliendo En fin mis hermanitos Vamos allá Al video Ahora si Que vamos a empezar Pues vamos a empezar Con nuestra Tortuguita Tortuguita Para eso mis hermanitos Tenemos que estarnos Encontrando aquí En Pantanal Carmesí Si mis hermanos Es la segunda Parte de la historia Viene siendo El segundo área Y pues ultimamente Vamos a estarnos Dirigiendo Vamos a dar la vuelta Totalmente aquí A Ruinas de Niebla Luego Lago Valor Y vamos a estar Bajando hasta Pradera Al Eteo Si ojo No puedes nadar Hasta ahí No mis hermanos Para llegar aquí Forzosamente Necesitamos darle Toda la vuelta Porque hasta ahorita No tenemos A Vasco Legión En este momento Este es el único Que no necesitamos A Vasco Legión Para poderlo obtener Así que pues bueno Mis hermanitos Ya que nos encontramos En esta parte Que viene siendo Ya hasta el fondo Me parece Vamos a encontrar Como en esta vereda Como una especie De entradita Y vamos a encontrar Un pequeño laguito Ahora mis hermanos Aquí hay que actuar Con totalmente Pues con cuidado Por el hecho De que este Pokémon Si nos alcanza A ver Luego luego Se escapa No es como Que se quede Tenemos dos opciones Una Aventar nuestro Pokémon Y entrar al modo batalla A veces se quedan A veces terminan La mayormente Saliendo Así que pues bueno Mis hermanitos Yo recomiendo muchísimo Que para esta área O en este momento Ya tengamos Nuestras suculentas A la Vals Vale Esto viene siendo Para que nosotros Podamos obtener De una manera Más rápida El Pokémon Simplemente Atrampándolo Desde lejos Ahora Vamos a estar viendo Que Torwick Hasta ahorita Está bien camufleado No lo alcanzo Ni a ver Vamos a estar viendo Tranquilitos Tranquilitos Torwick ¿Dónde estás? Aquí estás Papi Y bueno Mis hermanitos Vamos a tratar De apuntar bien Tranquilitos Estás al fondo Nada más Vamos a esperar A que este suculento Animosísimo Paras No nos vaya a molestar En el envío De la Pokébola Ahí está Paras Muévete Ahí está Apuntamos bien Muchachos Apuntamos bien Y disparamos Yo recomiendo Muchísimo Antes mis hermanitos De que vayamos A entrar directamente Con los iniciales Grabemos la partida O la salvemos O guardemos Como le quieran llamar Para que En cualquier momento Si se les escapa O no lo alcanzan A capturar Simplemente Reinician el juego Y con eso Nosotros vamos a estar Teniendo otro chance De obtener A nuestro inicial Ojo mis hermanitos Recuerden que Paras Realmente también Nos ataca Así que yo recomiendo Muchísimo Que esta es la Pokébola Predilecta Para atraparlo Otro también Detalle mis hermanos Para atrapar los iniciales Es que si nos Escondamos bien Para que el Pokémon Pues no se haga Percance De que nosotros Y pues bueno Eso si lo vamos a Siendo cuidado Siendo cuidado Por su papá Vamos a estarlo Viendo con este Hermoso Infernape El detalle Colegas Es que si nos Alcanza a ver No lo vamos a poder Capturar Se nos va a estar Escapando Y pues bueno Recuerden que todavía Infernape Viene siendo Un Pokémon Alfa Así que tengamos Cuidado Ahora Chinchar Ya lo vi Está ubicado Ahí Si lo alcanzan A ver Así que De ese no hay Ningún problema Podemos hacer O repetir La misma acción De antes Que venía Haciendo Metiéndonos Con cuidado Venimos Hacia acá Ahí está No hay ningún problema Chinchar Todavía no se percata Podemos estar Salvando nuestra data Vamos a guardar Por si En todo caso Nada más Tenemos unas Pequeñas Pokebolas Y con eso Nosotros podemos Reiniciar Si fallamos Vale No hay ningún Problema Coleguitas De eso No se preocupen Ahora Yo voy a ocupar Esta pokebola Pero Chinchar No hay ningún Tanto problema Nada más Hay que ubicarlo Bien Podemos ponernos Casi exactamente Atrás de él Pero arriba Y con eso Lo vamos a estar Atrapando Vale En este caso Yo voy a ocupar Mejor la salaval Para no perder Tiempo Y atraparlo De una Vamos Ahí está Listo Mis hermanos Segundo Inicial De signo Atrapado Vámonos Por el último Vamos para allá Coleguitas Vamos para allá Y no olviden Que cada vez que Capturan a uno Guarden partida Por si Cualquier cosa Vale Guarden partida Colegas Vamos por el último Muchachos Vamos por el último Y bueno Mis hermanitos Ya nos encontramos Aquí Con lo que viene Siendo el último Inicial Que viene siendo Nuestro hermoso Pingüinito Piplop Ahora Coleguitas Donde nos ubicamos Nos encontramos En el tercer área Que se viene Llamando Costa Cobalto Cobalto Ojo Ojo mis hermanitos Lo que viene Siendo Chinchat Y este Si Normalmente Vamos a estar Pues Como quien dice Necesitando Lo que viene Siendo Vasco Legion Si o si Para llegar A esta parte Bueno Yo normalmente Lo que hice Al principio Es rodear La costa Ya que Pues Yo no sabía Bien que Si saltabas Del risco Pues Llegábamos Directamente Pues Con Vasco Legion Pero bueno Mis hermanitos No se compliquen Tanto la vida El detalle Coleguitas Es que Tenemos que Estar Aquí A un Costado De la Costa Insola O viene Siendo Arriba De Vía Manantial Vale mis hermanitos Nos encontramos En esta especie Como de Pequeño Laguito Creo que Se alcanza A ver Aquí Estamos Muchachos Aquí Esta la Ubicación Exacta Y pues Bueno Coleguitas Ahí vamos A estar Viendo A Piplo Caminando Tranquilamente Sobre Todo Recuerden Mis hermanitos Una vez Que lo Ubiquen Yo recomiendo Muchísimo De que Ustedes Guarden Su Partida Vale Para que En caso De que Fallen Se salga Cualquier Cosa Pues Tienen Otra Oportunidad Vale Ahí está Ya guardamos Partida Una más Para confirmar Por si las Moskyux Y vamos A estar Acercándonos Un poquito Darín 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 Y vamos A estar Listos Para Disparar Vale Toma Ay A eso Me refería Colegas Pero no Hay ningún Problema Porque a todos Nos puede Pasar Vamos A estar Aventándole Esta Vamos A estarnos Acercando Un poquito Darín 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 De hecho Aquí era mejor A esta distancia Era mejor Lanzarla Pero bueno No hay ningún Problema Vamos A estar Aquí Calculamos No Seguimos Sin aventarle ¿Está ¿Está Cañito ¿Está Dónde Dito No Te engañé En todo caso Que sientas Que se escapa Mis hermanos Ya estamos Cerca Ahí está Si se logra Escapar Muchachos Y ya estamos Cerca Nada más Es Toma 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 Y así Se las van Aventando Hasta que Se quede ¿Vale? En fin Mis hermanos Este era El hermoso Video De cómo Atrapar A los Iniciales Originales Que nosotros Conocemos De Sino A Piplop Tori Y Chinchar Espero Que el video Les haya gustado Lo hayan Disfrutado Les haya sido Bastante útil Y pues Les voy a estar pidiendo Por favor Coleguitas Es que se suscriban Que gracias a ustedes Vamos a seguir Creciendo Como el Puma Papu Como el Puma Así que si me hacen Ese enorme Y precioso favor Pues bueno Les voy a estar Siguiendo Subiendo Videos Suculentos Y hermosos Del tío Helion Pero bueno Coleguitas Esto ha sido Todo Ahora si Me despido Y nos vemos En un video Más al ratito ¿Vale muchachos? Hasta luego Nos vemos Más al ratito 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 Gracias.